¡Juegos y colores! ¡Qué lindo! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Roco! ¡Este es mi color favorito! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Wow! ¡Amarajado! ¡Juegos y colores! ¡Amarillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Celeste! ¡Azul! 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 Y no olvides de darle like Amiguitos, y no olviden de suscribirse a nuestro canal Muffin man, do you know the Muffin man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin man, the Muffin man, the Muffin man Yes, we know the Muffin man, who lives on Drury Lane Yes, we know the Muffin man, the Muffin man, the Muffin man Yes, we know the Muffin man, who lives on Drury Lane